Buenas noches, aquí estamos, un jueves más. Muy agradecidos porque todos ustedes nos permitan entrar en sus hogares en esta noche de jueves y nos ven en el estreno. Hoy tenemos una edición especial de la tertulia de Canal 10. Comenzamos mes de diciembre, el último del año. Ha llegado el momento de los repasos a los estados de la isla del archipiélago de todos los municipios que conforman la realidad política de la isla de Tenerife. Y sobre municipalismo hablaremos en esta ocasión. Hoy visita el set de la tertulia de Canal 10 Televisión, visita los estudios de Canal 10 Televisión, la exalcaldesa del municipio de Wimar, que además ha sido reelegida como presidenta del comité local de Wimar del Partido Popular. Lo dicho, hablamos a continuación con Luis y Castro de todo lo que es actualidad en el municipio del Valle de Wimar y del resto de la isla y del archipiélago. Nos interesa mucho la opinión, la visión que pueda tener una exalcaldesa en una entrevista que vamos a mantener a continuación en la que no nos vamos a callar nada y en la que le vamos a preguntar de todo a Luis y Castro. Incluso ella misma nos hablará sobre sus asuntos judiciales. Bueno, saben ustedes que la libertad es una de las marcas de esta casa. Vamos a hacer un ejercicio en esta noche de jueves en la que ustedes nos sintonizan precisamente de libertad de información. Vamos a pedirles las opiniones a Luis y Castro sobre muchas cosas que están pasando en su municipio y que nosotros no estamos entendiendo. De momento, en el último pleno que se celebró en el ayuntamiento de Wimar, los vecinos de las bajas acabaron cabreados con la situación que están viviendo y con la falta de respuestas por parte de algunos representantes políticos en el ayuntamiento de Wimar. Les resumimos, el ayuntamiento de Wimar decide en la zona de las bajas, en ese municipio, realizar una serie de actuaciones que conlleva el desalojo de al menos 11 familias que vivían como primera vivienda en esa localidad de la costa de Wimar. Finalmente, eran realojados en pisos de alquiler que pagaba la empresa, según nos cuentan fuentes, que pagaba la empresa adjudicataria de esos trabajos por parte del ayuntamiento y ahora resulta que la empresa dice que no se va a hacer cargo de esos alquileres y tenemos una situación muy difícil con todos esos vecinos que en el pleno preguntaban al exalcalde, el socialista Irán Puerta, sobre esa situación y no recibían respuesta. Vemos un extracto de ese momento del pleno que nosotros tenemos en vídeo. Lo vemos y enseguida recibimos en este plató a Luis y Castro. Comienza la tertulia de Canal 10 Televisión. ¿Han notificado a todos? A favor, por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué acuerdos hay? ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Pero si... ¡Mentiroso! 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 ¡No, vamos a ponerlos mentirosos! ¡Mentiroso! En este punto, no... ¡Mentiroso! ¿Me invitan a la policía? ¿Me invitan a la policía? ¿Me invitan a la policía? ¿Me invitan aquí? Por un par de... Por un par de... Por un par de... Y se la saco de la policía de televisión y... Yo esto... No sé cómo analizarlo. Los ingleses tienen un término para esto, que no hay ninguno parecido en el español, que es speechless. Que es cuando te quedas... Ya no es sin palabras, es que te quedas sin pensamiento ante algo que te impacta. Acabamos de ver este extracto del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Guimar. Con nosotros, como les adelantábamos, está la recién reelecta presidenta del comité local del Partido Popular en el municipio de Guimar, Luisi Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a tu casa. Bien hallada, la verdad que muchísimas gracias. Y la verdad, lo has dicho, te quedas atónito y así es como nos sentimos desde la oposición, que ya llevamos casi tres años. Y te diré que se visualizó este problema porque nosotros con mi teléfono grabamos el pleno, porque qué casualidad que este pleno ni tenía sonido, ni había grabación para grabar el pleno. Que, oye, nuestro ayuntamiento se está gastando 9.000 euros en grabar los plenos porque no los retransmites a la ciudadanía. Entonces, bueno, ahí hay una falta de transparencia. Hay plenos que sí, plenos que no. Sí, sí, pero aún así todos los plenos, o sea, no verás un pleno retransmitido en la página del ayuntamiento. Eso que se están gastando un dinero. Claro, que yo sí que no gastaba dinero en eso porque es que la gente como que le aburría. Pero ahora que tienes que ser más transparente, que estás invirtiendo en dinero público. Pero bueno. Y que hay muchos asuntos candentes en Weimar, ¿no? Efectivamente, y este pleno lo hemos solicitado por segunda vez. El primer pleno nos tuvimos que levantar el Grupo Popular con una serie de puntos muy candentes que tienen que dar unas explicaciones. Y el grupo de gobierno no nos había facilitado toda la información. Y llegamos en el anterior pleno. Oye, nos levantamos, le echamos un rasca, nos levantamos y nos fuimos. Y bueno, este pleno celebrado, convocado perfectamente el martes pasado, si es verdad, con el detalle de que los expedientes no estaban a disposición de las otras dos compañeras que conforman el grupo mixto. Ni de Ciudadanos, ni de Si se puede. Pero, y usted dirá, ¿pero y esto por qué los vecinos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Bueno. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, primero alucinamos con lo de... La transparencia. La no transparencia, que además esto se está dando en otras muchas instituciones de la isla y es un arma política no democrática contra la oposición que está haciendo su trabajo, que es fiscalizar al gobierno. Y sí, Luis, explícanos para la gente que nos ve en el sur y en el norte, que a lo mejor su realidad es un poco distinta y no entienden el localismo de Guimar, explícanos el asunto de las bajas. Sí. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué los vecinos tienen que acudir al pleno y parece que se les hace un favor dejándoles intervenir, que por lo visto no estaba en el reglamento era, no? Bueno. Mira, yo decirles que yo he sido muy crítica y sigo siendo muy crítica con costas, sobre todo en nuestro archipiélago de Canarias, porque sobre todo en esta isla, porque después vas a otras islas y tú dices, contra, ¿y cómo permitieron esto y cómo permitieron esto? Pero aquí en Tenerife, y lo digo por nuestro litoral de Agacheno y por el resto de que, oye, costas quiere, no te deja enfoscar, ni deja de adecuar lo que está. Mantener, no te deja ni mantenerlo. Exacto. O sea, yo, los antiguos poblados pesqueros de muchísimos años, déjalos, no quieras quitar eso, porque es nuestra idiosincrasia. Entonces, no dejes de edificar, por supuestamente que no, hoy estamos los que están en servidumbre de costra, los que están en dominio marítimo terrestre, pero contra, deja aquello que está y que esté bonito y obliga a los vecinos a que, oye, a que mantén. Porque es nuestra idiosincrasia, los lugares pintorescos que, ¿sabes quién lo más está demostrando? Son los turistas que vienen en Santa Lucía, que tenemos una cueva, que pasó también el año pasado, curiosamente, por esta época, que queríamos que se ejecutara una obra del mallado, porque habían caído unas piedras, y, bueno, ahí estábamos nosotros para decirle al grupo de gobierno, oye, que esta que está aquí levantó un reparo para hacer un estudio geotécnico, y después con el estudio geotécnico decían que había que hacer un anteproyecto, y el anteproyecto se elevó a proyecto, para saber qué había que hacer para solventar el que se cayeran las piedras. ¿Qué pasa con Las Bajas? Costas aquí no actuó, Costas no actuó, o cómo ha actuado en otros, Costas actúa si el ayuntamiento le dice, oiga, incoexpediente, recupere el dominio, y es lo que ha pasado en la zona de Las Bajas. La zona de Las Bajas es como un barrio más de Wimar, que está del Club Náutico del Puertito, en la parte baja de los túneles, para situar a los demás teleoyentes de esta cadena, y, bueno, hay allí unas pequeñas edificaciones de hace muchísimos años, oye, que han comprado... O sea, que es consolidado ya, ¿no?, el uso allí. Sí, efectivamente. Y, bueno, el grupo de gobierno, el año pasado, decide de hacer una modificación de crédito urgente, de 400.000 euros, para acometer una obra, para asegurar el tránsito, porque usted sabe que el auxiliar del sur, de todo el litoral de Agache, con el puertito de Wimar, la gente que va caminando hacia Candelaria, cuando es la peregrinación, pues van caminando y pasan por debajo del túnel, no pueden... Exacto. Y bordean por debajo. Y, oye, pues, ¿qué vamos a hacer esa...? Y yo decía, Diego, pero si nosotros le hemos dicho al Cabildo que es quien tiene que actuar ahí, porque es un túnel y la titularidad... Es insular. Es insular, es supramunicipal, ¿por qué vas a gastar dinero público ahí, municipal, en vez de gastarlo con muchísimas deficiencias que tenemos en el municipio? Bueno, para no aburrirle. Pues el grupo de gobierno... Inmediatamente, porque hay un peligro inminente, si ahí no se ha caído roca, oye, que puede, por supuesto... Puede darse, claro. Pero bueno, que tienes a tu partido gobernando en el Cabildo, que tienes a tu partido gobernando en el gobierno de Canarias, en España, y vas a poner dinero municipal. Bueno, total, que ellos empiezan a cometer la obra y yo le decíamos, pero ¿en qué va a consistir la obra? No sé, no sé, no sé. Digo, ¿y qué va a pasar con la gente que vive allí? Porque hay gente de primera vivienda allí. Y no sé, no sé, no sé. Eso es lo que se nos contestan siempre los plenos. Bueno, pues va pasando el tiempo y se van ejecutando ahí unas obras, y va pasando el tiempo hasta que llega julio, agosto, y es cuando nosotros ya empezamos a decir, pero todavía, una obra que iba a durar cuatro meses. Digo, pero ¿y qué pasa aquí? Y demás, es que empezamos a pedir los costes y se había cuatriplicado. Que se habían disparado. Claro, de cuatrocientos mil, iba ya casi por un millón y medio. Eso es que la actuación inicial prevista no estaba prevista, nunca mejor dicho, ¿no? No, claro. O ¿cómo? ¿Nos fuimos encontrando con cosas sobre la marcha o...? Bueno, pues tal es que cuando nosotros ya empezamos, oiga, ¿qué pasa aquí? Y rápido, usted sabe que en junio hubo cambio de alcalde, que tenemos dos cabezas, y yo pensé, uno piensa, dos cabezas piensan más que una, pues en este caso no. Igual se anulan los... No, dos cabezas esta vez es muy mal. Porque positivo o negativo se anula, ¿no? Bueno, pues paralizan la obra, paralizan la obra, y fue cuando ya nosotros empezamos a decir, oye, empiezan los vecinos a alarmarse, porque se estaba extendiendo más del tiempo, los vecinos los reubicaron en alquileres por todo el municipio, que no sabíamos quién lo pagaba, y bueno, ya es cuando te empiezan a decir los vecinos, no, nos lo paga la contrata. ¿Qué paga la contrata, los alquileres de él? Digo, el ayuntamiento no tiene recursos suficientes para... Madre mía, que hay casos, ¿eh? Bueno, pero es que va pasando, y el alcalde actual paraliza la obra. Paraliza la obra, que la contrata, que ha metido certificados, los 300 y pico mil euros están pagados, pero el resto de certificaciones no se las va a pagar el ayuntamiento. De hecho, hay un informe de la Secretaría General que dice que no. Entonces la contrata y dice, oiga, yo he ejecutado unos gastos, vamos, sosteniendo el alquiler de todas estas familias que están ahí, y claro, ahora las familias se ven que se tienen que ir a la calle, porque quién les paga los alquileres, no pueden volver a sus casas, no se termina la obra, pero esto que es, yo digo, pero bueno, la emergencia era tanta para empezar y no es emergencia para terminar. ¿Cuántas personas, cuántos vecinos afectados? 11, sobre 11 familias. Entonces, oiga, por eso solicitamos. Con viviendas, con primera vivienda en las bajas. Efectivamente, entonces, oye, por eso solicitamos. Pero ¿y cómo es esto que una contrata paga, que una empresa constructora paga? No lo sé, y por eso nosotros... Claro, los vecinos en esto no tienen por qué mentir, que van a ganar ellos mintiendo en esto. No, además, ya cuando nos llaman a nosotros como primera fuerza de grupo de liderando la oposición, y bueno, conocían porque era la exalcaldesa, oye, pues me dicen, y yo digo, pero bueno, ¿y cuál es el documento que te dio el ayuntamiento para salir de tu casa? Este. Y cuando me enseñan el documento, digo, pero no esto. Digo, no, el documento oficial. Dice, no, 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 este. Y yo, pero si esto es un compromiso. ¿Quién es esta persona? Dice, yo. Dice, ¿y de quién es esta firma? Dice, mía. Y yo digo, tú no ves que esto es un folio, que pone tu nombre, que te pone una serie y te lo firmas tú misma, que aquí no hay nada oficial. Que era precisamente el documento que veíamos de la vecina en el pleno, ¿no? Que le hacía una pregunta directa al exalcalde, que ahora es teniente de alcalde, vicealcalde. Lo triste es que, oye, se ha registrado, los vecinos querían que le contestara una pregunta y se registró, si es verdad que no, con 48 horas, pero hemos tenido sesiones allí con el grupo de gobierno, que hay alguien que aparece por allí y quiere hablar, y a nosotros pues no nos importa. Pero bueno, parece que para unos sí y para otros no. Y esta señora lo tramitó por el ayuntamiento, si es verdad, 24 horas antes, no 48. Pero es que los ciudadanos no tienen por qué saber el reglamento interno y funcionamiento del pleno. Efectivamente, y además contesta, porque si no contesta, no solo las preguntas de la vecina, que estuvieron allí los ciudadanos esperando tres horas, porque eran siete puntos, hasta que llegara su punto. Y nada más que le hicieron una pregunta y no se las contestó, pero es que tampoco a la oposición. Entonces, cuando tú, es que tienes que ocultar algo, es que después dice que es que son los servicios jurídicos lo que le recomiendan a él no contestar. Pero entonces ya nosotros nos preocupamos más. Es que no se nos ha facilitado toda la información del acceso al expediente. Están las actas de replanteo. ¿Dónde está? Es más, queremos ver las autorizaciones, cómo costa ha permitido que hagan esa aberración. Porque es que, es que de verdad, si tú te fijas, cuando vas por el túnel, es cemento proyectado. Exacto. Y tú dices, pero bueno, un compañero exponía, un compañero del Grupo Popular, le decía, pero bueno, aquí ponen multas por coger un pulpo, y aquí, ¿qué te has cargado una playa? ¿Qué has puesto cemento? Y aquí no pasa nada. ¿Y dónde está el consejero de Transición Ecológica del gobierno de Canarias? ¿Qué presume de que te ha puesto multas? Es que vamos a ver, porque son del mismo partido. Pero es que nosotros estamos pidiendo la documentación, porque no me hagas ir a Fiscalía. O sea, me estás haciendo ir a Fiscalía porque no nos dan la documentación. Pero entonces, ¿qué tienen que ocultar? Hombre, hacía primera, Luisi, a la ciudadanía, a uno, como ciudadano de a pie. Primero, le llama la atención que se tenga que desalojar a vecinos de sus casas, alegando una urgencia que después no es tal, porque no ha pasado nada. Dos, hay que ser desalojo, lo pague la empresa, supuestamente, vamos a decir, lo pague la empresa. No, 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 no. No, no, decimos, se puede afirmar. Las alegaciones de la contrata, en el informe, vimos que lo dice, está sufragando los gastos. ¿Y qué pasa? Que la contrata ya ha dicho a los alquileres que no paga más. Obvio, pues el ayuntamiento no le paga, no paga más. Han recogido todo allí y ahora, ¿qué? Ni la gente puede volver a su casa. Porque, y no tienen un documento que los haga. Sacas a gente de su casa. Los has engañado, eso se llama mentir. Y están muy enfadados y muy cabreados, y era normal allí que perdieron un poco, que después pidieron perdón. ¿Por qué es normal que solo te está haciendo una pregunta? Si es verdad que él les dio ese papel. No, no, lo anormal es tanta calma y que la gente sea tan contenida, porque, vamos, en cualquier otro momento, en cualquier otro país del mundo esto hubiera sido algo, pero ¿de qué estamos hablando? Claro, es que de su propiedad. Y Costas, a mí me sorprende que Costas ahí no actúe. Costas ahora está recuperando el dominio. Que sí actúe en otros sitios y que, a ver, ahí hay algo opaco, extraño, veas en ADG Monkeys, que de eso no... Sí, porque... Costas tampoco actúa, ¿o cómo es esto? Me cierras el camino, que no me puede cerrar un camino. Encima de servidum, usted no me puede a mí prohibir caminar por el borde y todo, que es lo que dice Costas, ¿no? Con las casas y tal, el dominio público no se puede ocupar, vale, pero, y yo puedo bordear, pero es que ahí hay un camino existente de toda la vida y donde pasan los peregrinos y usted justificó que iba a gastar un dinero por el camino, no por las casas, por el camino, pero usted ahora me quiere cerrar completamente, porque como la gente del litoral va a comprar el puertito, ¿usted sabe el tránsito que hay de gente caminando del puertito hacia el litoral? No, y ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Los deja sin casa? Es que... Porque, a ver, ¿cuál es el futuro de eso? ¿Hemos cerrado para qué? ¿Para demoler las casas? ¿Quién va a hacer frente a ese gasto? Es que, claro, aquí son muchas incógnitas y muchas interrogantes que de repente se nos abren. Claro, porque aquí yo no le he hecho la culpa a Costas en este momento de que Costas, por su... Empezó a actuar. No, 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 es que fue el propio ayuntamiento el que le solicitó a Costas. A Costas que actúe, incoexpedientes, recuperación del dominio público, pero es que si tú haces eso, ya... O sea, ¿para qué te metiste ahí? Como dicen los vecinos, pero ¿por qué si nosotros estábamos tranquilos? No se ha caído ninguna piedra y no... ¿Qué necesidad? Oye, además que fueron engañados porque ellos, oye, me estaba diciendo el alcalde y me dio un compromiso de que yo volví a mi casa después de que se terminara la obra y que iba a durar cuatro meses. Madre mía. Entonces, yo, y después ya, nosotros ya, es que estamos, hemos denunciado a la Comisión de Transparencia, al gobierno de Canarias, no nos da, ellos no saben lo grave que es el no dar información pública. Que nosotros somos, oye, y en el último pleno, que el Grupo Popular, que lo convocó, nos levantamos y nos fuimos, ustedes no son conscientes de lo que están representando ni este pleno. Tómenselo en serio y tomen en serio al pueblo. Madre mía. Luisi, además de esto, ¿qué otro diagnóstico podemos hacer del estado, del municipio de Guimar a este punto de legislatura? Que en realidad nos queda un añito para las elecciones. Pues triste. Yo incluso hace poco me hacían una entrevista y ya no es que lo diga yo, es que lo dicen los vecinos. Es como si un manto negro nos hubiera tapado al Valle de Guimar, lo que es Guimar, y ves que Arafo, Fátima, Candelaria, oye, tienen vida cultural, tienen siempre con la medida COVID, pero aquí el grupo de gobierno siempre es. La excusa es que es de los técnicos, los funcionarios, siempre la excusa no es de ellos, la responsabilidad no es de ellos ni no. Usted está ahí para tomar decisiones, porque tenemos un municipio parado, tenemos un municipio sucio, que usted, tanto que era el caballo de batalla del SOE, de que yo era un desastre porque la basura, pero si es que ahora nos cuesta más la basura y no tenemos fiestas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que no haya fiestas y me cueste más la basura? ¿Cuál? A ver, yo me estoy empezando a quedar otra vez speechless. Sí, pues mira, no, porque empezaron a recoger ahora en sedes y demás, y tenemos un pliego vencido, es que tenemos que sacar una concesión, una nueva concesión administrativa, pero que no sale, que no sale, que va, mira, va esta legislatura y no la sacan, pero es que encima a la empresa que ya está vencida, tú le das 700.000 euros más, aparte del medio millón que está por hacerle el servicio, 700.000 euros más para sacar gente. Y ahí no hay ningún reparo, ni nada. ¿Eh? Ahí no hay ningún reparo, ni nada. Es que encima, por el COVID, yo digo, pero qué suerte les vino lo del COVID, porque es que a mí era reparo tras reparo para mantener, todavía es justificado, y están, y me tienen denunciada por eso el Partido Socialista y Podemos me llevó, y estoy ahí en previa, donde todas las empresas han dicho, pero si es que yo no he hecho trabajo solo en la época de esta mujer, sino que llevo muchísimos años trabajando para el ayuntamiento, además, mire, yo lo tenía claro, aquí también los primeros que se les da de comer a la gente del pueblo, a las empresitas, a la mediana, porque tienes una burocracia y hacen los políticos, hacen leyes, que sobre todo los ayuntamientos, para comprar un tornillo es un follón, y tienes que armar, y entonces tú dices, pero por qué? Claro, esa regla de gasto ahora está suspendida, eso significa que tampoco hay control ninguno, o cómo? Pues mire, esto que ha pasado con las bajas, porque ya la obra de también del mallado de Santa Lucía, hubo un sobrecoste, sin proyecto, que de hecho, gastaron el dinero, hubo un sobrecoste, ya lo pagaron, y nosotros le hicimos la propuesta de hacer un proyecto, porque claro, todo lo que no esté en un proyecto, no está garantizado. Entonces, yo creo que no saben dónde están, ellos no saben, no son conscientes, las luces de Navidad, el año pasado les pasó lo mismo, llegas tarde mal y tiempo... Estamos con que no hay programación navideña, ni... No, pero Wimar... Pero esto es por las medidas... Seguridad cultural y... Pero Luis, si hay una cosa que yo me pregunto, esto es por las cuestiones, o sea, se ha dejado de hacer vida sociocultural, vamos a decirlo así, en Wimar, al aire libre, etcétera, etcétera, sin embargo, ahí tenemos el caso, que a nosotros nos parece estupendo, que se reconozca la figura... Sí, no, y en el de ustedes, el que se reconozca, voy a meter un dedito en la llaga, que se reconozca la figura de un activista como Carla Antonelli, eso a nosotros nos parece muy bien, ¿no? Ah, y nosotros también. Se ha renombrado una calle. Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí? Porque claro, estábamos hablando de medidas COVID, de que se dejan de hacer actos y actividades por esto del COVID, pero resulta... Es que ni una... O sea, no saben hacer ni renombrar una calle, que mira que se los dijimos cuando llevaron la propuesta de denominar a Carla... Que, oiga, por supuesto, yo incluso el grupo... Yo, si hubiera estado, yo lo hubiera puesto más en el centro del municipio, como Wimar Cosmopólita, como... Pero claro, te enclavas en el Socorro, porque no vivió, la justificación era porque veraneó ahí. Pero es que el caserío del Socorro es calle Tabayba, calle El Cardón, las tilas, piedras tilas, el barranquillo... Entonces, ¿por qué vas a cambiar... Toponimia y vegetación propia. Porque estás al lado del país, ¿por qué? Pero ¿por qué te empeñas en nombrar? Y era media calle, la propuesta era para renombrar media calle. Pero serán miserables. Y nosotros, el grupo popular, oye, en la entrada del Socorro hay una pedazo de rambla, pongan el nombre ahí de doña Carla Antonelli, pongo un monólogo... Está el polígono, ahí hay un montón de... Es que es la entrada del Socorro, y además no tiene nombre, y no tienes que estar quitando tú un nombre, y además de media calle, encima media calle. Que además eso supone un trastoque administrativo para los propios vecinos, ¿no? Con el cambio de nomenclatura de la calle y un montón de cosas. Claro, pero encima no te lo pierdas, porque es que estaban... Se lo habían dicho, Carla, lo que iban a hacer, y después a los guanchis también, no sé, el pleno aprobó, porque fuimos nosotros, el grupo popular, que propusimos crear un monolito con la identidad de la bisexualidad, los gays, lesbians, todos. Y nos dicen que sí, y después nos enteramos que a los guanchis le habían dicho de poner un monumento a los guanchis allí mismo. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Entonces, claro, aquello, mira, ¿te gusta o no? Es el lugar de la Virgen, de lo sagrado, de lo más profundo de la fe, de... Exacto. El Socorro es la Virgen del Socorro. Y es olvidarnos de las raíces de uno de los primeros poblamientos de la isla. Y después confrontaron ahí el movimiento, que nada tiene que ver con los guanchis diciendo que si no... Bueno, nos llamaron homófobos, digo, pero Dios mío. Total, que llega el acto, llega ese acto, estábamos en fase 3, se meten en... una vez terminado, estaban todos los altos cargos del Partido Socialista. Estábamos en fase 3, recordemos. Se meten, se meten, pero que no podían ser más de 6 personas. Sí, bueno, había restricciones por esto de la... Bueno, pero total, que termina el acto, se meten en una vivienda y en una vivienda de un funcionario allí, se meten todos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los vecinos llaman a alguien de mi partido cabreado, porque es que, claro, los vecinos estaban en contra de que renombraran una calle, que les quitaran. Encima, llama. Y dice, mira, ¿aquí qué está pasando? Bueno, pues, como los vecinos no se atrevían a denunciar, bueno, pues, de mi partido, llama, se persona a la policía y vemos que, bueno, que falta información, que no se dice... Porque en el Grupo Popular nada más que decíamos, queremos saber qué cargos públicos estuvieron infringiendo la norma COVID. Exacto. Entonces, claro, ahí es, bueno, se habla del eurodiputado López Aguilar, el actual diputado del Común que pagó su multa. Yo creo que hubieran quedado mejor, oye... El exalcalde a Irán, ¿no? Miembros destacados del gobierno del Cabildo... Sí, que no ha pagado su multa, el consejero... Entonces, es contra, paguen la multa y pidan perdón y ya está. Pero es que, claro, han hecho la bola mayor, 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 ocultan información. Entonces, y los servicios jurídicos del ayuntamiento dijeron, es que faltan informes. Pero es que tampoco el jefe de la policía o la policía, no entiendo por qué no da traslado de las sanciones. Es que esto es grave, porque es que al ciudadano... ¿Tendrá miedo al superior? ¿Al superior directo? Porque si no, no... Pues, nosotros... Porque si no, que... Madre mía. Ay, Luis, yo es que a mí me voy a brotar, ¿eh? Sí, es que nosotros ya lo llevamos sufriendo. Lo que pasa es que la gente no ve los plenos, porque no los puede ver, porque esta gente no se está gastando dinero en un municipal y no los retransmite, ahí va su transparencia. Madre mía, ¿9000 euros al año? Sí. ¿En retransmitir un pleno en YouTube? Que yo creo que el ayuntamiento... Pero es que no, no, solo lo graba y no. Ah, solo grabarlo, no se retransmite. No, porque no quiere, pero no entiendo. Ya que te estás gastando el dinero, retransmítelo. ¿Y la transparencia para qué? ¿Qué es lo que pretenden? Pues, no lo sé. A mí con esas cosas, pero lo digo por Wimmer y por otros muchos más. Claro, porque... ¿Qué pretenden? ¿Que el pueblo entero, que el municipio entero acuda al salón de pleno a enterarse de las cosas? ¿Que los periodistas tengamos que...? Pero que van, van, y pero no te lo pierdas, porque es que mandó la policía a sancionar. Que yo sepa que hay una multa tramitada. Madre mía. Por alteración del orden público, pero es que... Es más, yo creo que el alcalde actual, Gustavo, Gustavo, tenía que haber, porque si es verdad que... Oye, se alteraron. Al no contestar, al tú no contestar, es normal. Aquellos estaban allí esperando solo una respuesta. Y no les dio respuesta, se alteraron. Entonces, suspende el pleno. Porque los ciudadanos... Pero no mandes a la policía. Porque los ciudadanos somos los jefes de todos ustedes. Que somos los que pagamos, ¿no? Claro, y los que me votan y me ponen ahí. Exacto, es como que quien... No sé, a mí mi director o mi editor me pide una explicación y yo tengo que estar muy loco para no dársela, ¿no? Y sé que eso tiene consecuencias. Y yo no... En fin. Pero es que... Yo digo, pero Dios mío, déjame decir algo que hayan hecho bien. Es que no encuentro, porque es que después, mira, modifican el dinero de un saneamiento, ¿no? Ellos que... Bueno, pues el plan de cooperación 2017-2021 lo cogen y no lo hacen. Que es desde la calle de Beltrán de Lía hasta Poetarística y Hernández Mora se mezcla la caca, el saneamiento con las pluviales y cuando llueve, se desborda y huele mal. Por todo el centro médico para abajo, que la gente lo ha visto. ¿Qué pasa? Ellos desviadan ese dinero y lo invierten en aceras en el puertito de Guimas. Pero es que encima... Es que llevan meses y meses que están los comercios del puertito cabreados. Conta. Tú empiezas una calle terminal, empiezas... Pero es que después has hecho grandes aceras que el problema que tiene el puertito es el aparcamiento. Exacto. Pues bueno, llevan meses y meses y... Exacto. Y es un... Al puertito vamos nosotros a entregar nuestros periódicos y negocios. Bueno, y arriba en Guimar Casco y tal. Y sí que vemos. Y en el puertito hablamos sobre todo con la panadería. Ah, sí. Al principio, que siempre nos regalaron una pachanga. Le damos un besito desde aquí. Sí que es verdad que el puertito era otra cosa. Claro, y Guimar. Y Guimar, exacto. Es que no hay alegría, no hay... Guimar es cuna de letras, de artes, de todo. Y cuando haces actos, mueves economía, porque la gente sale, es que se compre algo, que vaya a consumir, que vaya... El comercio, Luis, y el Guimar. Y lo poco que hace... Lo vemos de capa caída. Y lo poco que hace es tan obsesionados con una carpa, que la carpa al final, tanto alquiler alquiler, que la compraron. O sea, que salió un pastón esa carpa. Y nosotros dijimos, oye, ya que está el centro médico allí, que nada más que está para aparcamientos en el casino, ponga la carpa por fuera al centro médico, que ahora para las lluvias, para tal. No. Pusieron una pequeñita carpa pequeñita, pero que no, no. Entonces tienes allí una infraestructura que ahora haces todos los actos ahí, pero si tienes la plaza de San Pedro y tienes otras, ¿por qué estás ocupando ahí que es donde pueden aparcar coches? Es una cosa que tú dices. Hay que amortizar la carpa o... Pero, chico, amortizas, ¿pero quitas aparcamientos? Madre mía, Luis. No, no, no. Y así te puedo seguir contando. Cosas de las que seguiremos hablando. Además, nos interesa mucho el análisis que tú puedas hacernos sobre el estado de la isla. Ay. También dos años después de la moción, de la famosa moción de censura de las carreteras, del ciclo del agua en esta isla, que es muy importante, de los residuos que está pasando con Arico, porque le están dando esos viajes a Arico. ¿Qué les pasa desde el área de carreteras con tu presidente insular y alcalde de Los Realejos? Son cosas que nosotros no... Ah, que ganó, ganó una sentencia. No entendemos, exacto, ganó una sentencia al área de movilidad del Cabildo. Bueno, hablamos de esto y de otras cositas más en el segundo bloque, después de ver estos anuncios que financian este programa y este canal. Enseguida estamos de vuelta aquí, en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. No lo he dicho, es la edición número 10 de la temporada 3. Enseguida volvemos con más. ¡Gracias!